que en las últimas horas se han capturado ya varias personas por portación ilegal de arma de fuego en distintos puntos del país. Vamos a presentarles estos dos casos que tenemos en distintos sectores. En estos distintos casos fueron capturados dos hombres que portaban pistolas de manera ilegal. Esto como resultado de los operativos de seguridad que realizan las comisarías 16 y la comisaría de Escuintla. Luis Ávalos de 33 años de edad fue capturado en la segunda avenida y 30 calle de la zona 10 de Misco. Mientras que en la aldea Aceituno Escuintla se detuvo a Ángel González de 33 años de edad. Lo que tenemos en pantalla son las pistolas, las armas de fuego que fueron decomisadas al momento justo de hacer la inspección y verificar que no tenían ningún tipo de documento el cual pues avalaran precisamente la procedencia de las mismas. No tenían ningún tipo de licencia ni tampoco pues los papeles que autorizan la compra legal de estas armas de fuego. Aquí tenemos el momento justo cuando fueron detenidas estas dos personas en dos sectores distintos. Uno en el área de Misco y otro en el departamento de Escuintla en el Aceituno, en esta aldea del Aceituno, donde esta persona pues llevaba de manera ilegal arma de fuego. Ahora ya se encuentra en manos de la justicia para dar la explicación correspondiente por qué es que esta persona cargaba arma de fuego. Si lo hacía por defensa personal, de hecho muchas personas mantienen arma de fuego de manera pues como defensa personal, pero lastimosamente no tienen la papelería correspondiente pues que les dé el respaldo que necesite o también si esta persona tendría algún tipo de antecedentes penales. Así que toda esta investigación ahora se encuentra en manos de la justicia, las capturas en la zona 10 de Misco y además en Aldea del Aceituno, en Escuintla.